Esta es la tercera reunión del Grupo de Trabajo Abierto de Enfoque Estratégico para la Gestión Internacional de Productos Químicos. Esta es una sigla que en inglés es CICOM. Lo que es importante es que las Naciones Unidas confiaron en que el Uruguay podía organizar este encuentro. Este es el tercer encuentro previo a la conferencia de las partes que va a ser el año que viene. Y lo que es importante es que las Naciones Unidas confiaron en nosotros para poder organizar este encuentro. Acá van a venir 170 países representados por técnicos y autoridades. Y seguramente vamos a tener la visita a más de 400 personas de todo el mundo. Lo que es importante se va a realizar en el Antelarena. Va a durar cuatro días y ahí van a trabajar la parte científica, que es la que toma decisiones con respecto a químicos. Estamos hablando de químicos fundamentalmente, a lo cual nosotros agregamos el tema de los residuos. Lo que es importante es que el Uruguay, nosotros estamos hablando de que tenemos en este periodo, hemos hecho el Plan Nacional Ambiental para un Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional de Aguas. Y todo eso hace que nosotros tengamos grandes fortalezas para organizar este tipo de cosas. Lo que es importante es que nosotros somos de los primeros, es un tema de Estado, desde los años 90 ya se han cumplido 30 años de Basilea, que son los acuerdos, y de Estocolmo, que son los acuerdos para el control de químicos en el mundo. Y también somos de los primeros países en firmar el tema de Minamata, que es la contaminación por mercurio. Y junto con Japón, que es, digamos, Minamata es por la contaminación que tuvo en Japón hace muchísimos años, es decir, químicos es el punto más importante de esta reunión, y también fue uno de los puntos importantes que manejamos con Suecia. Y fundamentalmente el tema con Suecia es el tema del uso de los plásticos. Hoy me enteré que la Unión Europea decidió eliminar los plásticos, o sea, es un grave problema para el hemisferio norte, porque inclusive los plásticos que nosotros desechamos acá acaban en el norte. Y por tanto, todo esto son esfuerzos enormes para lograr un desarrollo sostenible, controlar la cadena de reciclado para que no haya más producción, más polución, apoyar las leyes como el uso de bolsas plásticas, siempre es un apoyo. Y lo que es muy importante es que todo esto de los químicos que va a ocurrir en este encuentro, nosotros, el Uruguay tiene grandes fortalezas. Uruguay ha participado desde el principio en todo esto, realmente es una política de Estado. Y ahora los siguientes pasos son seguir en la, digamos, es importante sacar el tema de los delitos ambientales que están en el Parlamento. Nosotros creemos que esto es una política de Estado, no tiene tanto que ver el gobierno como la oposición, o sea, creo que estamos todos en lo mismo, en la protección de la salud, porque primero es la salud de los ciudadanos y el tema de los químicos implica la salud, implica además la contaminación de nuestros cursos de agua, que también es otra gran preocupación del gobierno. Gracias. Gracias.